Esta casa está en Verovich, tiene un lago muy bonito, está muy barata esta casa, 160 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1.600 pies cuadrados o 2.300 pies cuadrados en el área total, está construida en 2006, tiene garaje para dos carros, tiene control remoto para el garaje, el garaje usted lo puede abrir sin antes de llegar, tiene aire acondicionado central, tiene lavadora y secadora, tiene piso de madera muy bonita, esta es la parte de afuera en la nave, tiene un lago espectacular, muchas gracias. Esta casa está cerquita a la Ius One, tiene 176 mil dólares, tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 1.698 pies cuadrados, está construida en el 2005, tiene garaje para dos carros, tiene una nai muy bonita, tiene un cielo abodea, como en bodega, vea un cielo muy espectacular, con luces por dentro, tiene londres, lavadora y secadora, tiene un techo supremamente alto, que la casa es mucho más fría. Esta casa está en Port San Lucy, esta casa es la casa número 27, también 274 por ella, tiene tres cuartos, dos baños, 1.722 pies cuadrados, está construida en el 2005, tiene garaje doble con el motor eléctrico para el arranque, esta es la parte de atrás con la nai, tiene aire acondicionado central, tiene agua en la ciudad, tiene la laundry, una cocina muy bonita, llamar a Sergio Jaramillo. Esta casa es una casa que vale 179 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1.868 pies cuadrados, fue construida en el 2006, tiene garaje para dos carros, y dos carros adentro y como 8 o 10 carros afuera, usted puede parquear aquí los carros que usted necesite, no tiene ningún problema por parqueo, este es la, tiene garaje eléctrico, que se abre y se cierra con control remoto, tiene una nai muy bonita, tiene un cuarto de acre, es una casa muy nueva, está en la unidad cerrada, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, tiene piscina comunal, tiene sauna, tiene turco, tiene juegos, tiene blue house, tiene todo lo que usted necesita, muchas gracias. Esta casa es una casa muy bonita, esta casa está por San Lucy, están pidiendo 199 mil dólares por ella, esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1.925 pies cuadrados de área útil, está construida en el 2002, tiene un terreno de un cuarto de acre o 10.000 pies cuadrados, tiene garaje doble, tiene una cocina muy bonita, muy espectacular, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Esta casa está en Berovich, tiene un lago muy bonito, esta casa piden, está muy barata esta casa, 160 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1.600 pies cuadrados o 2.300 pies cuadrados en área total, está construida en 2006, tiene garaje para dos carros, tiene control remoto para el garaje, el garaje usted lo puede abrir sin antes de llegar, tiene aire acondicionado central, tiene lavadora y secadora, tiene piso de madera muy bonita, esta es la parte de afuera, en la nave, tiene un lago espectacular. Muchas gracias. Esta casa está en Port San Lucy, esta casa piden 195 mil dólares por ella, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene un cuarto de acre, tiene 1.994 pies cuadrados de área útil bajo aire, está construida en el 2005, es una casa muy nueva, tiene garaje para dos carros, se le puede dar amoblado o sin amoblar, si usted quiere amoblada, la podemos dar amoblada, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Esta es la casa número 12, esta casa está pidiendo 278 mil, tiene tres cuartos, tiene dos baños, 2.000 pies cuadrados, está construida en el 2005, tiene garaje doble, tiene piscina integrada, es una casa muy barata, muy bonita, muy bonita, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Esta casa está cerquita de la IUS-1, tiene 176 mil dólares, tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 1.698 pies cuadrados, está construida en el 2005, tiene garaje para dos carros, tiene una nai muy bonita, tiene un cielo como en bodega, vea un cielo muy espectacular, con luces por dentro, tiene londres, lavadora y secadora, tiene un techo supremamente alto, que la casa es mucho más fría. Esta casa es una casa, esta casa en Portofino, esta casa está pidiendo 164 mil por ella, tiene cinco cuartos, tiene tres baños, tiene 2.003 pies cuadrados de área construida, está construida en el 2004, tiene garaje doble, esta es una casa que tiene cinco cuartos, tres baños, que es una casa muy rara, porque normalmente la casa solamente tiene dos cuartos, dos baños, por eso esta casa es especial. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para buscar la casa de sus sueños, la casa de su familia, muchas gracias. Esta es la casa número 5, esta casa está por San Luzi, esta casa están pidiendo 199 mil 900, tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene 2.100 pies cuadrados de área bajo aire, está construida en el 2005, y tiene un garaje doble, tiene bañera, aquí está en la parte de arriba, tiene una carpeta o alfombra, tiene una ley completamente cerrada, tiene una ley completamente cerrada. tenemos un poco necesito, esta línea de mine completamente, tenemos una leyenda siempre, pero es como puedes ver, vamos a seguir, tenemos una leyenda siempre, tenemos otra especie, ¡Gracias!